hola y bienvenido a mi canal te doy la bienvenida a lo que es mi canal si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito y te gusta mi vídeo te gusta lo que comparto pues te invito a que me des tu like y con todo mi amor todo mi cariño y mi dedicación quiero mostrarte como nosotros mantener estéticamente nuestro jardín de suculentas y cactus como pueden ver luego de la lluvia qué pasa nuestras plantas sobre crecen mucho algunas en cuanto a cactus y los que no tenemos mucho espacio para colocarlas pues debemos de propagar y eso es lo que pienso hacer mi jardín quiero hacer una poda para mantener lo que es mi jardín miren unos quieren que crezcan mucho y otros de verdad debemos de propagar nuestras plantitas por varias razones y les voy a ir explicando por qué es bueno propagar nuestras plantas y te voy a decir las razones exactas así que quédate para que te informes de cómo podar tus plantas cuando se sobre crecen que una de las razones que debemos de hacer con nuestras propagaciones es lo siguiente tomar en cuenta cómo están nuestras plantas se están deformando si están bien esta plantita es un calanchoe pequeño mire es una hermosa hermosa especie la cual es un tipo de calanchoe muy bello estéticamente en nuestro jardín es fácil de propagar de verdad que si lo amo mientras tú puedas un esqueje él te va a dar esto miren qué es lo que voy a hacer en mi jardín acá corte y miren sus hijos miren cuánto brote es lo que vamos a hacer así que no te cohibas en hacerlo esto cada tip que te doy es para que mantenga tu que tengas tu jardín hermoso de verdad y que puedas reproducir tus bellas plantas que yo voy a hacer luego de la lluvia pues este miren acá como se está poniendo este calanchoe yo simplemente quiero cortar acá podar sea para reproducir y a la vez para que mi calanchoe se llene mucho más de hijos que les muestro muchas quieren tener ese calanchoe es súper gigante de verdad miren este no quiero podar no lo voy a podar este pero este es un calanchoe que ama lo que es media sombra este está un poquito que me le da el sol directo y no sé de verdad pero miren cómo ha crecido quiero podar y reproducir todas mis suculentas para que sigan creciendo estéticamente hermoso de verdad tengo un desastre en lo que es mi jardín como pueden observar porque este debo de propagar han crecido mucho 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 muchos hijos de verdad y cuando que pasa con nuestro cactus cuando se llenan así de hijos si llueve te puede dañar tus plantas y es bueno que reproduzcas algunas plantitas por algún accidente no te quedes sin ese tipo de cactus o suculenta ok así que te voy a ir mostrando todos los cambios que voy a hacer acá en el jardín como pueden ver miren como se ven mis plantitas y las plantas lucen grandes atrás medianas en el medio y pequeñitas delante miren como 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 se ha sobrecrecido toda miren no se sabe cuál es una y cuál es otra me gusta mantener lo que es la belleza en mi jardín y de qué manera vamos a hacer hay que podar reproducir nuestras plantas y cuidarlas y trasplantarlas y trasplantarlas así que este será trasplante reproducción y poda así que quédate para que sigas disfrutando de mi vídeo vamos a necesitar para esta poda una tijera un envase de verdad que sí para el jardín y que no se nos puede quedar es nuestro alcohol para desinfectar lo que es la tijera ok así que vamos a empezar a cortar esquejes ok como podar miren me voy a podar acá acá arriba miren calancho ok miren el esqueje que corté ok esto lo estoy haciendo para propagar mis plantas en mi jardín pueden observar ok ok esta otra wow ok qué voy a hacer con este hermoso calancho miren lo grande que está voy a reproducirlo porque este calancho está en lo que es un cactus y voy miren cómo está mi jardín luego de la lluvia miren está propagado de verdad que sí está se súper sobrecrecido todo quiero de verdad este poder bien que se vea estéticamente hermoso miren esta plantita creció mucho y quiero podarla para reproducirla y que se vea también muy hermoso de verdad me gustan las plantas que se vean hermosas en el jardín y esta es la manera de hacerlo ok este voy a cortar estoy en poda como cortar nuestra planta que crecen mucho nuestro jardín y así vamos a poner bello nuestro jardín y así vamos a poner bello nuestro jardín ok voy a reorganizar mis plantas de verdad que sí para reproducirlas y que se vea más hermoso nuestro jardín miren cómo se mide miren de verdad que sí está sobrecrecido todo y vamos a reorganizar reproducir nuestras plantas así que espero que lo hagas también no te dé mi miedo de verdad el temor de nosotros en nuestro jardín igual se morirá nuestra planta pues no tú lo que vas a hacer es a reproducir tus plantas que estén estéticamente más hermosas y lo voy a hacer contigo así que quédate de verdad que sí es quiero cortar luego de cortar les voy a mostrar todo como quedó miren este es el antes y les voy a mostrar el después este cactus de verdad miren muy lindo estos hijuelitos que les voy a hacer lo voy a quitar de acá y lo voy a continuar propagando ok porque porque si continúan las lluvias puede podrirse nuestro cactus porque nos recibe el sol ok miren ese es un nuevo tip así que voy a quitar los y vuelos para continuar la limpieza para continuar la limpieza de lo que es mi jardín de cactus y suculenta acá corte miren poder esta suculenta vamos a agregar un poquito de canela en polvo para cicatrizar lo que agregamos para cicatrizar ok pero hagas lo mismo voy a estar limpiando reproduciendo mis suculentas y cactus estoy trasplantando este cactus miren el tamaño es súper grande verdad está perfecto yo creo vamos a ver cómo queda acá en esta en este bonito verdad miren qué desastre tengo pero miren cómo va y es la manera en que debemos de tener nuestro jardín no un jardín sobrecrecido ok para mantener que tus cactus pequeños continúen miren este está un poco etiolado porque no me le daba lo que era el sol ok porque según se sobrecrecen los cactus miren la manera pero lo estoy colocando de una manera de verdad esto lo tengo que resplandar pero por ahora solo lo voy a reorganizar este lo voy a trasplantar porque está súper húmedo y no quiero que se pudra ok miren le hice un drenaje le agregué debajo tierra para cactus y un poquito de arena en el medio del en el medio de lo que es la maceta y ahora le voy a colocar el cactus y un poquito de su tierra me gusta que el cactus se sienta como en su casa ok voy a mostrarle miren la raíz así hace mi sustrato miren qué bello ese cactus miren sano miren el tamaño está súper grande porque lo voy a trasplantar lo voy a trasplantar porque la lluvia a veces tiende a flaquear nuestro cactus como que se mueva quiero un cactus compacto que siga creciendo miren que raíz hermosa es súper sano de verdad nada nada de plaga ni nada ok así quedó nuestro cactus porque lo coloque en esta maceta de barro porque este es de barro pero este quise ponerla acá porque no quiero estarlo moviendo mucho cada que tiempo una persona que cultiva cactus que cuida cactus va a trasplantar sus cactus cada dos cada un año y cada dos años me gusta trasplantarlo cada dos años este tenía dos años en su macete miren el tamaño dos años miren el tamaño cubre mi mano completa el grosor que quise hacer le cambié a esta maceta miren el tamaño para que él siga engrosando de verdad me he dado cuenta que este es una mamilaria súper hermosa me ha florecido bastante y que yo voy a hacer con esto quiero cuidar mi cactus está abonado de verdad le agregué lo que es gallinaza y las piedritas miren para que no se pudra nuestro cactus esto es lo que estoy haciendo paso a paso de verdad lo estoy haciendo acá mismo porque son miren todas las plantas de verdad tengo toda lo que son todas mis mesas ocupadas y lo estoy haciendo en la misma mesita de mis plantas ya ustedes saben el trabajo enorme que tengo porque tuve una triste sorpresa tengo una mamilaria plumaria de verdad estaba tan hermosa tan hermosa y cuando wow entro a mi jardín este siempre cuido mi plantita pero en un día de descuido mi esposo estaba acá en el país por lo que fue mi cumpleaños por tres semanas por tres semanas y de verdad le dediqué mucho tiempo a mi esposo entraba de miradita no como frecuentemente hago y tristemente se me pudieron que fueron como cuatro hijos pero este dado el caso de que mi planta estaba súper hermosa me quedaron lo que son como seis hijos y si lo trasplante en macetita diferente porque luego de una pudrición no es bueno dejarlos todos juntos ok yo les voy a mostrar en lo que este vídeo va a salir un poquito largo porque quiero compartir aunque lo divida quizá en dos o tres partes pero les voy a ir mostrando mis trasplantes ok esta es mi plumaria de verdad le doy gracias a dios que pude salvarla por eso que debemos de estar frecuentando nuestro jardín está súper hermosa estaba wow de verdad con muchos hijos miren este es otro hijo del que le quité miren les voy a ir mostrando y miren tres hijuelitos más ok es lo que deben de hacer con la pudicción separar cuando es un cactus que está amontonadito separen porque si lo ponen juntos continuará la pudrición le agregan canela en polvo y no regar por tres o cuatro días ok no rieguen mientras menos riego mucho mejor si quieren dejarlo una semana sin riego mucho mejor para dejar que cicatricen bien su raíz de verdad que si esta no estaba podrida pero si estaba un poquito lastimadas le agregué canela en polvo tanto en su tierra como también en su raíz miren aquí coloque lo que es muy plumaria quiero creo que la voy a dejar sin la quiero dejar sin lo que son las piedritas porque la otra que yo tenía si tenía pocas piedritas pero se me llenó completo era el tarro lleno estaban aquí mismo estaba súper lleno mi tarrito de verdad miren mi macetita y estaba súper llena de esta plumaria eso se veía súper hermosa y coloque esta acá y no le quiero agregar para que sus hijuelos continúen ok a las plantitas de que dan sus hijos o quizás si le agregue estoy pensando quizás agregarlo estoy indecisa ok le muestro al final los resultados miren cómo está este cactus está súper bien miren qué linda está miren ese color es cuando están ese colorcito lo utiliza el cactus para protección cuando es tiempo de sol que yo voy a hacer con este cactus este cactus quiero trasplantarlo pero lo voy a dejar acá porque de este que lo sembré no le he cambiado su sustrato quiero darle alimentar su tierra por donde se alimenta el cactus se alimenta por su tierra se alimenta por los nutrientes que éste adquiere y luego voy a replantar pero voy a dejar en esta misma maceta porque creo que está súper bien para su tamaño miren acá es que ha florecido se le han secado sus florecitas miren es otra mamilaria ok para propagar este cactus solo vamos a desprender este miren se lo voy a cortar por acá por acá para que me dé hijuelos ok le muestro miren mis corazones como rompió esta euforbia miren su maceta tiene dos años sin trasplante miren y es lo que debemos hacer miren cómo rompen ellas mismas para ser trans plantadas y voy a trasplantar porque ya necesitamos